Pues si quieren le preguntamos a Norma Piña a quién quiere en el Consejo de la Judicatura, no es lo que quiere la oposición, que Norma Piña sea la que venga y nos ponga a quién va a estar en el Consejo de la Judicatura. Pero sus argumentos aquí de independencia se caen al primer soplido, ni siquiera al tercer soplido, al primer soplido se caen. Amigos y amigas, vamos a ir al Senado de México, vamos a ver los berrinches que hicieron los de la oposición, porque les molesta mucho que Morena y Aliados usen su mayoría que el pueblo les dio en el 2018. Y es que el Senado de México designa a Celia Maya, nueva consejera de la Judicatura Federal. Celia Maya García sustituirá a Loretta Ortiz, quien dejó el cargo en el 2021, para asumir como Ministro de la Suprema Corte de Justicia, y cuyo nombramiento estaba pendiente desde entonces. Vamos a ir a este debate porque, como ya escuchamos en el intro del video, el Senador César Cravioto les pregunta, ¿o qué querían que la nombrara Norma Piña? Amigos y amigas, hoy sabemos que el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está tomada por la derecha. Estos ministros, la mayoría fue impuesta por Felipe Calderón. Hoy están al servicio de la oposición. Hoy están al servicio de los empresarios, ya que ya ven que condonan impuestos. Hoy están al servicio de los narcos. Amigos, vamos a ir al video. Se concede el uso de la palabra al Senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, en contra, por cinco minutos, hasta por cinco minutos. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Señorías. El Consejo de la Judicatura Federal es el gobierno de los jueces. Y se nos ha dicho que el Poder Judicial está podrido, que el Poder Judicial no sirve. Y basta con leer el lunes 11 de septiembre a Bernardo Batis, distinguido miembro, respetable miembro del Consejo de la Judicatura, en la jornada del lunes pasado, en nuestra misión administrativa, no nos ha temblado la mano para sancionar a magistrados, jueces y otros servidores públicos de este poder. El Consejo de la Judicatura, el gobierno sirve. Los jueces federales están bajo asedio de la Presidencia de la República. Y muchos jueces locales están bajo el asedio y el acoso de gobernadores. Incluso unos gobernadores hasta del PAN pidieron votar por Celia Maya en el día de hoy. Y aquí vienen luego a decir que no hay independencia. El presupuesto judicial de la Federación es una venganza contra el Poder Judicial. Es una venganza contra las juezas y los jueces. El presupuesto que se está proponiendo hoy es una venganza por los amparos que ha perdido el gobierno de la República. Y la verdad, aquí en el Senado, se desperdició una oportunidad para reformar al Poder Judicial de la Federación. Le dimos prioridad al narcisismo presidencialista de quien sabe las canciones de Taylor Swift, pero al mismo tiempo pretendía retorcer la Constitución y ampliar su mandato dos años más. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de Héctor Fix Fierro claramente distingue en sus propuestas la labor del gobierno de los jueces, la administrativa, la de sanción, con la labor del Tribunal Constitucional. Por supuesto que hay que separar esas dos labores. Una república no se entiende sin una división de poderes, sin unos jueces sólidos e independientes, y sin un gobierno de los jueces que estrictamente cumpla con la carrera disciplinaria, con la carrera judicial y que administre honestamente los recursos. Hoy se dice que hay jueces banales en las mañaneras. Pues miren, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura, están tres respetables magistrados, Lilia Mónica López Benítez, Alejandro Sergio González Bernabé, y Sergio Javier Molina Martínez, los tres puestos durante el periodo de Arturo Saldívar. Lo que pasa es que no entienden las dinámicas y los ritmos y los plazos, y no entienden que se necesitan pruebas para sancionar a los jueces, y no entienden de la independencia que les incomoda de los jueces, y no entienden del profesionalismo de los jueces, y no entienden del derecho, porque quieren vivir en un estado no de derecho, sino de capricho. El gobierno de los jueces debe ser absolutamente independiente. Sí, ni apoyado por el paisano gobernador de Querétaro, del PAN, ni apoyado por la mayoría de Morena, que una y otra vez manda a esta persona, una y otra vez manda a esta persona que ha sido absolutamente rechazada. No, no acepto yo los arreglijos ni los encargos de afuera del Senado de la República. La República ha de vivir porque está dividido el ejercicio del poder, en Ejecutivo, en Legislativo y en Judicial. Y el Judicial tiene que vivir por sus sentencias, y se deben respetar sus sentencias. Y Benito Juárez, que tanto les gusta invocar, fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la Constitución del 57. Pero no por el voto popular directo demagógico. Eso es puro bla, bla, bla. Es eso siconeo demagógico. Elegir directamente a los jueces. Benito Juárez fue presidente de la Corte, no por el voto popular directo. Vengan a rebatir esto a la tribuna. Demagogias, mentiras, para tener a títeres dictando sentencias. Jueces banales, no. Ni consejeros banales, no. Ni gobierno de los jueces, mentiroso. Que no, sí al profesionalismo, sí a la independencia, sí a la judicatura, con dignidad y con honor, que solo da el conocimiento y el respeto a la Constitución y a la ley. Gracias, presidenta. Gracias, senador. Se concede el uso de la palabra al senador César Cravioto Romero, del Grupo Parlamentario Morena, a favor, hasta por cinco minutos. Bueno, pues si quieren le preguntamos a Norma Piña, ¿a quién quieren el Consejo de la Judicatura? ¿No es lo que quiere la oposición? Que Norma Piña sea la que venga y nos ponga a quien va a estar en el Consejo de la Judicatura. Pero sus argumentos aquí de independencia se caen al primer soplido, ni siquiera al tercer soplido, al primer soplido se caen. Si quisieran verdadera independencia del Poder Judicial, estarían respaldando que todo miembro del Poder Judicial de alto rango sea elegido por el pueblo de México. Eso es verdadera independencia del Poder Judicial. Lo que ustedes quieren es que esa mayoría que construyeron en la Suprema Corte de Justicia cuando Calderón era el que ponía a los ministros y cuando y cuando Peña Nieto ponía a los ministros no tenga contrapesos. Pero una vez más les recuerdo que el pueblo de México en el 2018 y en el 2021 dijo basta de esa clase política y queremos contrapesos. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy en este Senado de la República. Vamos a votar porque haya verdadero contrapeso al interior del Poder Judicial poniendo a una persona recta a una persona incorruptible en el Consejo de la Judicatura. Si quieren que haya más contrapeso vamos trabajando una reforma constitucional para darle más dientes a ese Consejo de la Judicatura porque en realidad el Consejo de la Judicatura sigue dependiendo de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quieren verdaderamente independencia y quieren realmente que haya contrapesos? Démosle más facultades al Consejo de la Judicatura para que si un juez ha liberado a tres narcotraficantes seguido pues se le llame a cuentas para que si un juez libera a tres pederastas seguido se le llame a cuentas porque hoy el Consejo de la Judicatura no tiene ni esas facultades por favor sólo tiene facultades administrativas démosle facultades al Consejo de la Judicatura para que pueda llamar al orden a jueces a magistrados y a ministros por sus actuaciones pero no ustedes no quieren que se toque al Poder Judicial ni con el pétalo de una rosa y en todas las intervenciones que he escuchado no he escuchado que digan por esta actuación de la persona que proponemos no la queremos votar a favor ella fue magistrada en su estado y si ha tenido una actividad política de cuando acá no podemos tener actividad política los mexicanos de cuando acá los mexicanos no podemos ejercer nuestro derecho a tener una vida política activa pero aquí nadie de ustedes ha presentado una prueba que diga fue una magistrada corrupta no hizo las cosas bien cuando fue magistrada fue una magistrada ejemplar y esos son los perfiles que proponemos en la cuarta transformación y ni modo tenemos una mayoría que la vamos a ejercer y que va a dar el que tengamos a esta compañera como consejera de la judicatura federal déjense de dobles discursos vamos a hablar verdaderamente de independencia del poder judicial y vamos a hablar de facultades que le debemos de dar eso sí aquí en este senado de la república al consejo de la judicatura pero de eso no les gusta hablar porque ustedes quieren un poder judicial que no tenga contrapesos reales muchas gracias